Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy viernes 29 de junio del 2018. El financiero nos dice, los mercados llegan estables a la elección. Pese a un escenario externo complejo, la moneda mexicana y el mercado accionario en el país llegan a las próximas votaciones sin sobresaltos. Crece con Trump en 160% de detención de ilegales. Durante mayo, la patrulla fronteriza registró un aumento de 1.9% en comparación con abril, pero un incremento del 160% con respecto a mayo del 2017. Mexicanos que asistieron al mundial en Rusia no podrán votar. El consejero Marco Baños aseguró que ni consulados ni embajadas forman parte de la elección, por lo que será imposible que los connacionales puedan sufragar ahí. Y con la información del Excelsior, elección llega con indicadores al alza. Expertos destacan fortaleza económica. Coinciden en que, previo a los comicios más grandes de su historia, el país tiene un mercado laboral sólido y finanzas públicas menos dependientes del crudo. Candidatos reportan a INE gastos por más de 3.778 millones de pesos en campañas. Los 17.670 candidatos a cargos federales y locales reportaron al INE que durante el periodo de campañas gastaron 3.778 millones 834 mil 335 pesos. Boletas robadas o perdidas serán repuestas. NACIF, consejeros del INE, minimizan la sustracción o destrucción de papelería electoral. Son incidentes aislados, comentan. Y en el Universal, INE, Tribunal y FEPADE piden confianza en sistema electoral. Las elecciones del próximo 1 de julio las definirán únicamente los votos. Y con ese fin, las instituciones que organizan y garantizan la legalidad del proceso electoral se encuentran preparadas para que se respete la voluntad ciudadana, aseguran los titulares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral. Además, garnachas y botanas inducen al cáncer, asegura la UNAM. Lo que comemos es la principal causa de riesgo de cáncer por encima del consumo del tabaco y de las infecciones, alertó Magda Carvajal Moreno, investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha realizado durante varios años estudios sobre las aflactrocinas, las cuales son sustancias cancerígenas que ingerimos a diario en los alimentos. Y para concluir, IMSS despide a enfermera por golpear a adolescente. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se paró de su cargo a la enfermera del Hospital General Regional número 1 de Culiacán, luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se muestra la mujer jaloneando y dándole nalgadas a una menor de edad que estaba internada en el lugar.